Es algo que no estaba un poco en mis planes, pero se fueron dando las vacantes en el Consejo y bueno, me propusieron volver, inclusive me dijeron que era bueno, un poco por la experiencia que uno tiene, y yo siempre dije que era importante dar lugar a gente nueva, pero en este momento son prácticamente, salvo Javier Barleta que tiene experiencia, pero el resto son todos nuevos en la función. Así que me propusieron eso, inclusive los mismos concejales que están en la lista, me pidieron que los acompañara, y bueno, decidí aceptar, porque la verdad que siempre en mi vida, si yo he integrado una lista, no ha sido para llenar un lugar, ha sido si me tocaba asumir, iba a asumir, no me iba a hacer a un costado. Así que bueno, este es el momento, me tocó y bueno, decidí aceptar. ¿Cuáles son las expectativas? Porque ahora el primero de marzo arrancan las sesiones ordinarias del Consejo, ¿cuáles son las expectativas que tiene en esta nueva etapa? En realidad estamos en una etapa de transición en el país, ¿no es cierto? Entonces es un momento de inestabilidad, muy difícil de hacer previsiones. Yo siempre lo que busco es que se haga lo mejor para la ciudad, es decir, llevar las mejores ideas y que las cosas, lo que hace el municipio lo haga bien, que dure, porque a veces para salir del paso o para atravesar el momento, se hacen cosas rápidas y al poco tiempo tenemos que volver a rehacerla. Entonces bueno, siempre he tratado de que eso se haga de esa manera y esa va a ser un poco mi tarea. De todos modos, yo tengo ideas, ¿no es cierto?, que ya las iré proponiendo en el Consejo, pero también va a depender un poco de la cuestión económica, que hoy por hoy está muy ajustada. Cada uno, yo creo que cualquier persona con salir a comprar algo se da cuenta de que si ayer valía 10, a lo mejor mañana vale 12 o 15, y la verdad que hay una escala de precios que hace muy difícil hacer previsiones. Pero bueno, yo creo que esto en algún momento se tiene que estabilizar y ahí trataremos de ir mejorando todo lo que sea para la calidad de vida de los marcojovarenses, ¿no es cierto? Por lo que me dice su palabra, vislumbro que algunas de sus ideas tienen que ver con la obra pública. A ver, es lo que yo más manejo. Hay otras áreas que... Mira, yo volví anoche de viaje y nos conversábamos con mi esposa, uno entra por la avenida Leny y está como apagada. A Marco Juárez creo que le falta vida, hay muchas cosas que si bien tienen algo que ver con la obra pública, pues son tareas que hay que hacer, pero yo creo que es una decisión política de darle un poco, cambiarle un poco la cara a Marco Juárez, porque yo la defino un poco como triste, como apagada. Y bueno, hay muchas cosas para hacer. Yo creo que también es el comentario que nos hacen los amigos, los vecinos, siempre uno charlando, dice, che, pero es como... No está fea, no le falta iluminación, pero le falta algo, ¿viste? Es como uno a veces ve una persona y vos decís, es linda, pero con un poquito de maquillaje es más linda, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poquito lo que vamos a tener que trabajar en Marco Juárez. La obra pública de Marco Juárez está bastante bien, está yo diría muy bien, no le faltan muchas cosas, pero siempre algo falta. Y se van abriendo nuevos barrios, siempre hay que ir trabajando en eso. Así que bueno, eso es un poco mi objetivo, porque es lo que más manejo, ¿no es cierto? Hay otras áreas que no son mi especialidad y a lo mejor algunos compañeros de banco ahí en el consejo, ellos sí lo manejan, bueno, ellos harán sus propuestas. En el área mía yo, digamos, lo que más conozco es esto que te estoy comentando, ¿no? Bueno, hablando de compañeros de bancada y de la parte opositora, ¿tuvo algún contacto con ellos, algunas reuniones? No, 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 por el momento no, porque yo realmente volví de viaje, justo tuve estos días de vacaciones y volví anoche. Así que no he tenido contacto con nadie, los conozco a todos, ¿no es cierto? O sea, ya hemos estado charlando en otras oportunidades, tengo la mejor de las relaciones y aparte que esa es un poco la idea, porque yo creo que la pelea no conduce a nada. Siempre hay que tratar de llevar, uno puede dialogar, puede disentir, pero siempre en el mejor de los niveles, ¿no es cierto? Porque la pelea no conduce a nada, uno termina enfrentándose y por bronca, digamos, o se hace o no se hacen cosas. Entonces la idea es el diálogo, que es lo que siempre he hecho todos los años que he estado en la municipalidad. Así que esa va a ser un poco la impronta de lo que pienso yo, por mi lado, hacer en el consejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!